Buenos días, Geryan. Bien, a propósito del tema de las encuestas, yo le prometí a un amigo que hoy comentaría el tema. Atención, Víctor Inver, mi amigo de muchos años. Pero antes yo quiero presentarles a ustedes unas imágenes de lo que sucedió aquí el pasado fin de semana con la entrega, con el llenado de unos cilindros de gas aquí en San Francisco de Macorís. Vimos ahí un tanquero de Gonzalo Castillo, o con propaganda de Gonzalo Castillo, llenando cilindros de gas en diferentes puntos de San Francisco de Macorís. Vista del Valle, Pueblo Nuevo, la Javier, la San Martín y otros puntos. Yo quiero decir esto y lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque primero, por un lado, estamos llamando a la gente al distanciamiento social. Y cuando pasa esto que usted está viendo ahí en su pantalla, eso no es distanciamiento social. Entonces hay una contradicción. El PLD no debería estar haciendo eso. Sí, sí, sí. Y yo quiero ahí sí destacar que Gonzalo Castillo está utilizando sus recursos para llevarle ayuda a la gente, pero no así. ¿Cómo yo entiendo que pudiera hacer? Como hicieron algunas instituciones. Usted va a una envasadora de gas, le compra la cantidad de galones de gas que usted entienda y eso usted lo divide en bonos. Usted lo divide en bonos y se lo lleva a la gente a sus casas. Mire, ahí hay un bono de 10 galones de gas. Vaya y echa el gas a donde usted quiera. Mire, aquí hay un bono de 5 galones de gas, de 15, de lo que usted quiera. Pero hágalo de manera organizada. Yo entiendo que la política no puede ser así. No puede ser así. Primero, el peligro que representa a un tanquero en una calle. Viene una gente, prende una cuestión, un cigarrillo y cuando viene, se hagan un lío y hay un problema. Y entonces perdemos todos. Así que atención al PLD. Y vi que, no sé si es cierto que ya llegaron que la papa de Amílcar, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que esa sea la política, de estarle dando cosas a la gente así, en ese marroteo. Lléveselo a su casa. Lléveselo a su casa. No estoy diciendo que a mí es que la va a dar así. Pero esto de estar echando gas, de estar dándole gas a la gente, que aunque es bueno, por un lado porque es una ayuda, pero de esa forma no. Atención PLD, atención Gonzalo. Claro, compren esos bonos en una envasadora y déselos en bonos a la gente. Vienen aquí en San Francisco, compran los bonos en San Francisco y se los dan a la gente de San Francisco. Van a Nagua, compran en Nagua y se los dan a Nagua. A la gente de Nagua. ¡Ya! Y no hay que estar con este tumulto, poniendo a la gente en doble peligro. En el peligro del contagio, en el peligro del contagio. Y segundo, en el peligro de que un tanquero de esos explote una cuestión y provoque una desgracia. ¡Caramba! Tenemos que usar, tenemos que pensar las cosas bien. Cambiando radicalmente el tema a propósito de la encuesta Galo, lo prometí a mi amigo Víctor Invert que iba a tratar este tema. Yo acostumbro a no criticar encuestas porque a mí me encanta investigar. Yo he hecho investigaciones, pero yo no critico encuestas. Ahora bien, la Galo tiene un historial muy bueno. Por ejemplo, en el 2008, dijo que Leónel Fernández ganaría con un 51 frente a un 34 de Miguel Vargas. Y, ¿cuáles fueron los resultados? Leónel ganó con un 53 y Miguel Vargas consiguió un 40. En el 2012, tenemos que ser coherentes en lo que decimos. El 27 de abril de 2012, la Galo dijo que el PLD obtendría un, o sea, Danilo Medina con el PLD un 50.6% frente a un 44.6% de Hipólito Mejía. ¿Cuáles fueron los resultados? 51 Danilo, 46 Hipólito. O sea, acertó. En el 2016, el 25 de abril de 2016, la Galo dijo que Danilo Medina conseguiría un 63%. Eso no fue lo que yo mandé. Muchachos, quítenme esa imagen, por favor. Retírenme de eso porque esa fue la que mandó Fulvio. Y eso trastorna el comentario. Sí, entonces, Danilo Medina dijo que la Galo ganaría con un 63% en el 2016 frente a Luis Abinader con un 29. ¿Cuáles fueron los resultados? Danilo Medina un 61.74% frente a un 34.98%. Dos puntos siempre, analicen esa parte, dos puntos siempre al que estaba adelante y cinco al que estaba de ulti en segundo lugar. Analicen eso. Y el 27 de enero de 2020 dijo la Galo que Luis Abinader tenía un 42% frente a un 31% de Gonzalo. Atención Israel, no me puedo concentrar con el comentario. Ahora bien, ahí es lo que yo quiero compartir con ustedes y es un dato que no me cuadra de la Galo. Y antes de decir eso, tengo que decir lo siguiente. La gente lo va a entender en función de su interés. Por ejemplo, los PRMistas le van a dar tres pitos de lo que yo diga porque no lo van a entender por la pasión. Los PRDistas posiblemente lo van a entender en función de ese interés. Yo simplemente estoy diciendo los datos, usted saca sus propias conclusiones. ¿Qué resulta? La Galo dice, y aquí sí quiero que me vayan compartiendo las imágenes, que Luis Abinader ahora tiene un 53% frente a un 35% de Gonzalo y un 8% de Leonel. Pero la propia Galo dice que hay un 24% de indecisos. Y entonces, si usted suma 53% más 35% más 8% le da 97% más un 24% hay un fallo. ¿Qué pasó ahí? Todo tiene que dar un 100%. Y eso es bueno que lo analicemos. Usted piensa lo que usted quiera. Analícelo. Pero, ¿qué pasa? Un dato más importante todavía. Te dice que Luis Abinader tiene un 53.7%, es decir, 54% en primera vuelta y Gonzalo un 35%. Pero, ¿qué dice la propia Galo? Que en segunda vuelta, Luis Abinader, y eso está ahí Israel, si lo pueden colocar, ganaría, solamente conseguiría un 38% frente a un 34% de Gonzalo. ¿Y qué pasó ahí? Caramba. Las elecciones son el día 5 de julio, la primera vuelta, y la segunda vuelta serán el 26 o el 25 de julio. No sé cuál es el domingo. Pero son en este mismo mes. ¿Qué pasa con Luis Abinader que cae 15 puntos? Que me responda la Galo eso. Fíjense que yo no estoy diciendo ni que es falso ni que es verdad. Yo estoy diciendo que cómo es que Luis Abinader con un 53 en primera vuelta, en segunda vuelta solamente consigue un 38%. Cuando se supone que el que está adelante va a conseguir más votos. Y es así. Si tú estás en primer lugar y no llegaste al 50% más uno, en segunda vuelta tú vas a lograr, porque solamente van a pasar dos partidos, tú vas a lograr aliarte con más partidos que son los que te van a dar la victoria. Y los partidos tienden a aliarse con el partido que está en primer lugar. Entonces, hay una contradicción. En el 24% que dice que está indeciso, y usted lo suma con el 53, con el 35 y con el 8, no dan. Llega como a 121%. Y esto, ponganle atención señores a esto, el 38%. ¿Qué es lo que yo creo? Que aquí se está jugando, que la Galo, y esto aquí sí es una opinión mía, que la Galo sabe que no hay nadie, ningún ganador en primera vuelta, y está dando más o menos los números en segunda vuelta. Porque no puede ser que un candidato que tenga un 53 en primera vuelta, en el mismo mes, para la segunda vuelta, se le caigan 15 puntos y me lo baje a un 38. Debería la Galo explicar qué pasó aquí, para nosotros poder entender esto, porque yo realmente que no lo entiendo. En segunda vuelta, lo que se supone es que el que esté en primer lugar, suba de puntos y no que baje. Y entonces, Leónel, que tiene un 8, subiría a un 17, y Gonzalo se mantiene ahí. Esos datos, a mí, no me cuadran. Bien. Bien, gracias a Yerlian, la antigua, por tus comentarios. Vámonos a escuchar lo que...